Muchos me hicieron, criticaron, hablaron y dijeron Vamos, no te duele el antebrazo Mucha gente en esa esquina, solamente a los entrenadores Los van a ir a disputar, a ver qué malo Bien, el caminete hay dos ¡Nada! ¡No! ¡Oh mamón! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡Ahí está Dani! ¡Suscríbete! 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 ahí está guígalo, guígalo dale ahí buscalo, buscalo dale con todo vamos ahí vamos que andre, andre que andre que andre que andre y y y y y y ¡Suscríbete al canal!